Y aquí hay nabos, estos rabanitos, rabanitos que se han subido a flor y ahora veréis lo que pasa cuando se suben a flor, ¿vale? Tenían que haberse recogido antes, pero bueno, era para la inauguración. Las lechugas se han quedado un poquito ocultas bajo el rabanito. Luego aquí hay una coliflor, que es una variedad pequeñita. Por aquí la metapoleo, que habrá que recortar un poco. Aquí hay melisa. No, no, vamos a hacer con las herramientas. Ahí abajo le haces palanca. ¡Uy, qué lista soy! Y ahora, para dejar la tierra, le haces así en medio y hacia abajo. ¿Vale? La bendeja. Con este, con este. Ahí, dos solos. Ahora, bien. Y ahora le metemos el tenedor entre medio y hacia abajo. Agua cultivadores, ¿veis qué compañera macuna tengo? Eso se come, hay que rayarlo. En una ensaladita por encima. No podéis quitar más, alguno que quiera. Los rabanitos hay que quitar también la mitad. Claro. Con este mejor, con el tenedor. Agua cultivadores, ¿veis qué compañera macuna tengo? Ellas son Adela, Madadena, Eladio y Beatriz. Son cuatro de los participantes del centro de día de Visigura de Gallarta. Son los que llevan junto con otros compañeros cultivando en estas mesas que hicimos hace mes y medio y están encantados. Nos van a contar un poco de su experiencia y los buenos ratos que estáis pasando aquí, ¿verdad Adela? Sí, sí, sí. A mí sí me gusta. Muy bien, al regar y cuando se toca... ¿Cuántas veces? ¿Cómo os duráis con los riegos o cómo hacéis? Sí. Un día le toca a una y otro día le toca a otra. Y habéis hecho la primera cosecha, hemos hecho esta mañana, ¿no? Sí, esta mañana. ¿Qué lleváis? Espinacas, lechuguitas que veo por ahí. Perejil. Buena cesta de vendeja, ¿eh? Perejil está muy bonito. ¿Esto para mañana es para el mercado? Sí, claro. ¡Vaya que nos llevan! Mira qué lechuga tiene Magdalena. Vale, bonita y la tienes, es preciosa. Y sin ningún producto químico, todo con alegría. Solo con agua, ¿eh? ¿Eh? Buenos momentos, ¿no? Buenos momentos ideales. Bueno, cultivadores, veis como una vez más el huerto sirve para mucho más que cosechar. Terapéutico, a nuestros mayores vuelven un poquito a sentirse útil y manejar un poquito las herramientas. ¡Viste, qué bonita! ¡Viste, qué bonita! ¡Viste, queridos amigos! ¡ droppedé, dejó un poquito a sentirme, dale! ¡Viste, queridos amigos! ¡Viste, queridos amigos! ¡Viste, queridos amigos!